Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo video más para el canal Tengo una herida en la maldita lengua, así que no puedo hablar demasiado No entiendo muy por qué, la verdad, me habré cortado con algo, o yo que sé, la verdad, con el cepillo de dientes No lo sé, que es eléctrico, ya sabes que cojones he hecho con el maldito cepillo de dientes Pero bueno, vamos a ver un nuevo videíto de Jager Sensor 2 ¿Por qué? Porque es sábado, sabadete Y como sábado, sabadete, obviamente es buen fin de semana a todo el mundo Así que, vamos allá, let's go, Jager, mijo Dale, mijole No puedo hablar mucho, de hecho me duele, es como si me hubiera pegado un corte o me he mordido No lo sé, ¿vale? O sea, me he despertado esta mañana o incluso allí para la noche, ni me acuerdo, la verdad Y yo creo que me he mordido o me he pegado un bocado o algo durmiendo Porque me he despertado, no sé cómo me duele De hecho estoy hablando ahora casi que por primera vez en el día Y me duele, así que bueno, hoy me tomaré el día de descanso de directillos y tal Que ya sabes que estamos todos los días y eso Pero hoy me tomaré el descanso Poco, poca leche que se ha subido aquí Y mira tú, ¿para qué sirve subirte ahí? Pues obviamente para nada, ¿no? Pero bueno Se matan Se mataron todos, güey Tómale, perro Hostia, me duele bastante, ¿eh? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo lleváis el fin de semana? ¿Cómo lleváis todo? Ahí va Nosotros, bueno, vamos un poco ahí Porque un familiar cercano Ha, bueno, ha pillado COVID Y además está bastante pochillo Pero bueno, esperemos que se... No sé, que todo vaya bien, la verdad Que todo salga bien Pues esto lleva unos días bastante mal y tal Y bueno, pues a ver Que no comen la comida, no le saben nada Y está Vamos, estamos ahí, picope y yo Pero bueno, esperemos que todo salga bien, sinceramente La verdad es que no teníamos un caso así cercano Al menos de esta gravedad Hasta este Y ha sido en plan, wow La verdad Es un tío mío, ¿vale? Mira nada Que simplemente estaba con eso en la cabeza Y quería decirle Y un poco más Tómale, perro Así nada, simplemente eso, ¿vale? No preocuparse Todo saldrá bien Justo ha desaparecido el juego Del juego, ¿eh? ¿Eso no tenías algún caso así cercano En vuestra familia y etc? Me puto de la lengua, tío Y lo mata Lo ha matado él mismo con el C... No entiendo qué ha pasado Lo ha tirado con el C4 Y luego lo ha rematado con la explosión del C4 ¡Ándale, ese perro! No suelo tener nunca así nada y tal Pero, joven Se hace todo raro Tener así una heridina o algo en la lengua, tío Qué bueno La bebesita ¿Se la ha matado o lo ha tirado a suelo? ¿La ha matado, no? Sí, sí Se lo ha quedado solamente uno ¡Hasta luego! A ver el pózole ¿Cómo estaba? ¿Dónde? Ah, pues qué guay, ¿no? Qué bien Todo bugueado Mira el tío ahí Hola, ¿qué pasa, bro? ¿Todo bien? Estoy aquí posando Estoy chilling Pero todo eso Suma el tema de la lengua A que llevo unos días Sin poder comer Pues demasiado Bueno, de todo En plan comida normal Bueno, comida normal A ver que estoy comiendo comida normal Pero como he estado malo de la barriga ¡Madre mía! Y sale otro Vaya pacos Pues eso, como llevo malo de la barriga Por culpa que me comí Pues ya sabéis Más que buena esa Me comí un durum Un kebab Un montonazo de patatas Casi dos litros de Coca-Cola Todo eso a la misma cena ¿Vale? ¿Qué pasó? Porque el siguiente me estaba yendo Vamos Pues ya había sido unos tres días Y tal Pero bueno Y mientras estaba comiendo y tal No puedo Ya sabéis que no es muy bueno El tema del agua normal y corriente ¿Vale? Para cuando estás así malo de la barriga Porque es malo ¿Vale? Pues llevo viendo que si Tema acuarios O más que nada Sobre todo limonada La verdad El tema del limón viene bastante bien Y todo eso Y yo que lo que estábamos comiendo Se ve que ha valorado limonada Digo Nada Yo creo que estoy bien De repente empiezo así Voy a beber un vaso de agua Nada Literalmente Al beber el vaso de agua A los tres segundos Empiezo la barriga Digo ¡Hostias! Digo ¡Qué rapidez! ¡Joder hermano! Estoy comiendo Y de repente Estoy bien Digo Que no puedo beber agua ¡Hostias! Y voy a acabar de beber Digo Que no puedo beber agua Tres veces he querido beber Sabiendo que no puedo beber agua En la inercia tío Lo he dicho Digo Que bebo mucho agua en casa La verdad Bueno en casa siempre Si bebo mucho Sinceramente Agua ¿Vale? Agua ¿Y por qué estoy ¿Qué tal de aquí mi vida? Pues no lo sé La verdad No lo sé A ver La verdad Que estaba aquí Con el rainbow de fondo Y como de costumbre La verdad Me gusta mucho Contaros mi vidita Y esas vainas Y aquí vemos A este señor de sledge Con no da ni una Menos mal Madre mía ¿Sabes qué es lo peor de esto gente? Que luego Si tu clip En plan O tu vídeo No se hace más o menos Viralcillo Pues no vale de nada ¿Sabes? Porque te has pegado ¿Cuánto? Una hora Poniendo así eso Sabes un poco Pero bueno Al menos aquí lo han puesto Ya ves tú Una hora Para luego sacarlo Diez segundos En plan Ah que guay Ya está ¿Sabes? Pobrecito Ole Ese muro mágico Uh pues es buena En verdad Madre mía Valkiria Tomáquina Venga perro Así se quedó hace poco No sé que personaje fue Porque estaba en dirección Tal y cual Y se quedó más o menos De ese estilo Fue una Ivana Pero así Como tirado así Dale Dale Casi ¿Cómo está vaina el perro? Fíjate que gente Hoy he dormido bien ¿Vale? Porque estoy durmiendo Bastante mal De hecho el primer día Después de ese pedazo de cena Pues evidentemente No he dormido nada Wow 50 balas tú Pero últimamente Estoy súper cansado Tío Los ha matado dos ¿Verdad? Ah Se mata el solo Pues ya ves tú Qué gracia tiene Hacer esto La verdad La verdad Es que los otros También son un poco Macacos No me voy a engañarte A través de un agujerito La verdad Muy bien ¿Y esta música? La primera vez Que la pone Jäger Esta música No es O sea No es Común De Jäger De Jäger Enzal 2 Tomale perro Toma esta vaina Tomale Guau Guau La clemoreza Eso es muy tóxico Gente Pero eso más Eso es mucho más Ahora Es como el karma Es como ¿Vas a querer hacerme eso? Sí Pues me voy ¿Vosotros lo haríais? En este caso Si va en plan tóxico No sé Porque El tóxico que hace Una toxicidad Otro tóxico Tiene 100 años De toxicidad La verdad O no Gente ¿Qué opináis? ¿Qué queráis vosotros? Toma Venga Para que vuelva Esto es lo que me mola Gente Así las 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 Proazas ¿Sabes? Aquí dices Uh Bonito Bonito Una alta suerte Y tal Pero estas son guapas Ahí Toma Se ve a cuatro ahí A tope Sí ¿Quiere que ha muerto? No lo sé Toma Para que se vea Ópale Ópale Toma Toma A ver Tengo que decir Que los otros son Unos pocos Wow O sea Un poco inútiles Entre tú y yo ¿Vale? Se queda un tío quieto En plan Artiveri ¿Sabes? Pies quieto Esa es buena Esa también es buena Esa bonica Ahí está Topes Ese parece suerte Pero no lo es Realmente ha calculado todo Tole La Sofía Líctamente estaba Viendo la pared ¿Verdad? Porque no hay una ventana O sea La ventana está mucho más a la izquierda Estaba la Sofía Haciendo para delante En plan En plan Pero si la ventana Está como Tres metros más a la izquierda Qué buena Ah Hubo tres Ahí Las triple Que bonito Bonito ¿Sabes? Estos triple Oh Y el capitán Va ese huyendo Ahí Todo cobarde Qué buena ¿Este es el antiguo? Sí es el antiguo ¿Verdad, gente? Sí este es el antiguo Hostia Digo No me acuerdo Digo ¿Este es el mapa Antiguo de Chalet? ¿Este es el nuevo? Este es el antiguo Tiene tiempo Para matar este Pero bueno Uy, qué bien No se lo haría Pero ya Bastante bueno Igualmente Ese parque Es bastante bueno Si no lo sabes O sea Bueno, perdón Si lo saben Pues te comen Los mocos ¿No? ¿Cuatro? ¿Cómo ha matado A cuatro? Tómale Tómale ¿Hoy ya se ha acabado? Hoy, madre mía Qué cortito se me ha hecho hoy Bueno, mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y está seguro Stay safe Adiós Chau 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 Chau